Blue Beam, ARP, UFO, Estrella de la Muerte, la llamada Batman. En la mañana del pasado 9 de diciembre se pudo ver un impresionante fenómeno sobre el cielo del norte de Noruega. Los noruegos se sobresaltaron con una espiral luminosa que iba aumentando de tamaño y que terminó finalmente con una voluta de humo con forma de anillo. La figura permaneció en el cielo unos instantes antes de dispersarse y desaparecer. Inmediatamente empezaron a aparecer teorías tratando de explicar el suceso, achacando el mismo a un OVNI que le daba la bienvenida a Obama ante su inminente recogida del Premio Nobel de la Paz, al lanzamiento de un misil ruso, y últimamente en foros alternativos, llamémoslos así para que nadie se ofenda. A pruebas del Blue Beam, la estrella azul cachina profetizada por los indios OPI o incluso un experimento de ARP. De entre todas las teorías que he encontrado por Internet la que más me ha convencido es la del misil fallido. Como indica Barentsobserver.com y como la propia prensa noruega recoge, el suceso de debió posiblemente al lanzamiento fallido de un misil ruso tipo Bulava lanzado desde un submarino ruso. El misil tuvo un problema que le hizo seguir una trayectoria caótica y tuvo que ser abortado y destruido formando la voluta final. En este vídeo se ve una simulación del posible fallo del misil. La causa de que la espiral de humo se viese luminiscente sería el reflejo del Sol sobre el mismo. Parece ser que normalmente el ejército ruso utiliza el Mar Blanco para realizar sus pruebas militares. Además existía un aviso a las embarcaciones de la zona previniéndoles de pruebas balísticas entre los días 7 al 10 de diciembre. El ejército ruso está teniendo muchos problemas con este tipo de misiles. Otros fallos en este mismo tipo de misiles que ocurrieron en julio pasado ya provocaron la dimisión de Yuri Solomanov, director del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, que era el responsable técnico del proyecto. Parece que este nuevo fallo, reconocido por los rusos, demuestra que todavía no se han solucionado todos los problemas. ¡Gracias!